Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. Hace un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Azpilicueta. Ferran Torres. El árbitro marca solamente tiro libre. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración y la impotencia. Ante falta de opciones decidió hacer lo que ya vimos. Despega directo. Azpilicueta. Y despeja del peligro eminente. La pelota salió y es aquelateral. Ah, no, bueno. Esas no se pueden perdonar. Hizo en el silbatazo por una vuelta. Aquí viene, va directo. Cuidado porque es muy buena. Mata a Rita. La engancha claramente. ¡Qué imponente técnica de golpeo! Solo basta aplaudirle porque hizo un gran esfuerzo. Ojalá que la falla no le afecte. Tiene mucha habilidad y seguro tendrá más oportunidades. Jordi Alba. Intenta filtrar. La falta de opciones no fue el problema, sino la falta de calidad en su pase. Centro del corazón. ¡Enorme cabezazo! No la pudo clavar de cabeza. Costa Rica. Se veía muy vulnerable en ese costado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. ¡Mata a Rita! Un pase fuerte hacia adelante. ¡Azquilicueta! ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. Morata. No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. ¡Jordi Alba! ¡Ferran Torres! ¡Jordi Alba! ¡Jordi Alba! ¡Es de manos! Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Jordi Alba! ¡Jordi Alba! ¡Busca colarla! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Buen despeje! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Largo al hueco! Salió del terror de juego Pega un trazo largo Y ahora tiene Campbell La juega hacia el extremo Inicia una carrera por la banda izquierda Guzmán Vaya vuelo, ya la tiene de nuevo Pega una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Jordi Alba Y juegan hacia adelante Pelota a la derecha Resalga la bonata Ahí está Roquema El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para la derecha Borges Le envía larga Y ahí va una pelota larga Ferran Torres Jordi Alba Sale hacia adelante con intención Frena en el centro Han concentrado Han concentrado todos sus ataques Desde el costado izquierdo Ha existido mucho movimiento de balón Desde esa posición Van a tener que ser varios Álvaro Morata Toda la defensa respira aliviada Jordi Alba Jordi Alba La patea hacia adelante Jordi Alba Es toda buena Álvaro Morata Calvo La patea hacia una zona segura Costa Rica Hasta Álvaro Morata Mata Rita Salió y es aquelateral Mata Rita Esta es la oportunidad para Joel Campbell Y levanta la bola Quieren tirar un centro Desde aquí Borges Tiene una gran opción De disparo Va hacia el extremo izquierdo Este sí tiene calidad Borges Guzmán Pelota al hueco Qué bien la vio Balón al segundo palo Qué inteligencia Para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Vaya forma física Y técnica Que tiene este futbolista La juega hacia la derecha Aparece por la derecha Como por arte de magia Ahí está imponiendo Su físico Y grabó la posición del balón Saque desde la banda No pudo conseguirla Limpiamente Y es foul Azpilicueta Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Jordi Alba La recupera Intentó que pasara Alba en esa jugada Y casi le sale El desafío es muy injusto Y se indica vuelta Buen despeje Retrocede la pelota No había nadie Con quien apoyarse Milagrosamente Le llega directo el balón Borges La mete por ahí Le pega desde ahí ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Pensados o no Estos tiros a portería Son siempre una pesadilla Está claro que al portero Lo tapó su defensa Que estaba enfrente de él Sin lugar a dudas Tardó en reaccionar El gol Eso sí No se lo quita nadie Se rompe el empate Es 1-0 Acaban de pasar al frente En el marcador No dejen que el equipo rival Reaccione Matarrita Será de Mano Borges Así que el único gol Del partido Marcó la diferencia 1-0 El marcador Lo intentó solo Pero sin éxito Este es un claro ejemplo De una excelente defensa Jordi Alba Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Aspilicueta La maneja en largo Un pase fuerte Hacia adelante Álvaro Morata Parecía buena La jugada Y ahí va Una pelota larga ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Jordi Alba La patea Hacia adelante Morata ¡Qué lindo espectáculo De pases! ¡Esto se llama magia! ¡Señores! ¡Qué desborde! Y ahora tiene Campbell Filtra el balón ¡La tiene! ¡Y se abrió el espacio! ¡Qué buena bola La han colocado! ¡Campbell! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Se desmarcó bien Encontró posición Pero simplemente No pudo definir Tiene un largo trazo Hacia adelante Azpilicueta Se esfuerza Y sigue corriendo ¡La entrega! ¡Qué buen robo de balón! Y juegan hacia adelante Joel Campbell Ortiz La juega Hacia el extremo Carga con todo Por el flanco izquierdo Se la sacó Se la sacó el rival Muestra piernas Pero al final Nada de éxito Ferran Torres Va hacia el extremo izquierdo ¡Qué buena bola La han colocado! No hay discusión Alguna ¡Eso es penal! Se pudo haber ahorrado esto La única opción que tenía Era quedarse de brazos cruzados Y ver cómo intentaba meterla El señor Martinoli Y es obvio Que decidió otra cosa No había desaparecido No había desaparecido ¡Qué buena bola! El portero no sabía ni por dónde lo venía. Sigue el partido, el marcador está igualado. Todavía andaban celebrando el gol y les empatan el partido. ¡Atención con el disparo! ¡Justo a un lado les paga derecho! Un buen intento. Quizá, quizá merecen. ¡Un pase fuerte hacia adelante! Se deja venir con fuerza por la izquierda. ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Cuidado, que esta es muy buena! ¡Le pegó directo! ¡Una! ¡Atajada sobresaliente! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! ¡Eso era un gol inminente! ¡Hicieron una jugada en corto! ¡Va el centro! ¡Impacto! ¡Qué balazo! ¡Este gol será el decisivo! ¡Qué gran centro! ¡Así de fácil es el sector! ¡Muestró mucha fuerza y con postura! ¡Muy bien, pero muy bien jugada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Marcaron el ansiado gol necesario para ponerse en ventaja Parece que le encontraron la forma al rival Y ahora se ven invencibles Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles Recibe el gol de Álvaro Bonata Espectacular parada del guardameta Se come la tajada y bueno La verdad es que el intento valió la pena Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada La ha golpeado en largo Va al flanco del adversario González la maneja en largo Recibe el pase Álvaro Bonata Entró, señores y señores Entró prevendo golazo Realmente están leyendo mucha presión No importa cuántos ni cómo lo intenten Este hombre ha dicho Voy derecho y no va aquí La ofensa estuvo al nivel para acelerar al jugador No tuvieron ni la fuerza ni el coraje para controlarlo Morata Morata Ahora la ventaja es de dos goles Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Milagroso Álvaro Morata No fue un mal disparo Pero había que decirle a este futbolista Que meter gol desde esa distancia Es prácticamente imposible Los rivales llegaron a dudar Pero hoy nunca lo hizo Este es un placer absoluto Juega un balón largo hacia adelante Azpilicueta Jugaron un poco retrasados Jordi Alba Ferran Torres La patea Eso pareció una falta Y el hábito la ha conseguido Lo intentó desde ahí ¡Ay, amor! Va a desajar esa pelota Filió muy bien el balón Y no fue nada fácil Una gran atajada ¡Qué cabeza se desviara! ¡Qué cabeza se desviara! ¡Qué cabeza se desviara! Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Tiene un largo trazo hacia adelante De vuelta al medio ¡Sácate las babuchas! Eso es falta ¡Qué cabeza se desviara! ¡Qué cabeza se desviara! Navas ¡Qué cabeza se desviara el balón! Último recurso defensivo Pero con eso basta ¡Tiene mucho Álvaro Morata! ¡Granza el gol de su ordenada! Creió que la había tomado ¡No lo más! ¡Al descanso dicho árbitro! ¡Granza el gol de su olistad app' ¡Granza el gol de su ordenada! Aquí vamos de nuevo Ahora si van a necesitar un plan A, B y hasta C Igualar el marcador se dice fácil La cerro es otra historia Ese es el objetivo Enderezar el rumbo y aprovechar ese impulso Para hacerlo mejor Borges Una muy buena demostración de pases cortos Ya despejaron el peligro Se emplea a fondo en el costado Pelota al hueco, que bien la vio La juega hacia adentro Se apresura para alejar el balón ¡Qué gran juego de piernas! Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Espeja por foco Y va para adelante Al parecer le ha dado a esa con demasiada vitalidad Ferran Torres Jordi Alba Impresionante la jugada Aspilicueta Aspilicueta Recibe el balón Se le está la buena Se siente aliviado de haberla despejado Una tarjeta que no sorprende a nadie Despeje larguísimo del portero La recupera otra vez Ferran Torres Jordi Alba Cambio de juego Ahora le da toda la vuelta ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Álvaro Morata! Casi dispuesta en el gol Y ahí va una pelota larga Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla Guzmán Le envía larga Y la ganan de vuelta Borges Guzmán Y juegan hacia adelante Intenta alejarla de la zona de peligro Guzmán La maneja en largo Borges Se viene el gol Señoras y señores Aspilicueta Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Ferran Torres Vaya vuelo Ya la tiene de nuevo González Tiene un largo trazo hacia adelante Ortiz Borges La patea hacia adelante Intenta despejar Guzmán Borges Cuidado que esta es muy buena Ferran Torres Jordi Alba Ferran Torres Recibe el pase del área Un balón largo hacia el frente Aspilicueta Un pase fuerte hacia adelante El balón va hacia el otro lado Aspilicueta Intentó que pasará algo en esa jugada Y casi le sale Pases muy bien logrados ¿Cómo lo van a aprovechar aún? ¡Qué bueno que le han colocado! Mete un balón a la olla Este es un gran ejemplo de una excelente defensa La pelota se juega hacia adelante ¡Qué buen bloqueo! Justo cuando se le requería La patea hacia adelante Y acá viene el pase largo al espacio Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó Con un acierto ir por la pelota el señor Martinoli Pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre Y ahí va una pelota larga Buena jugada por la banda izquierda A ver si logran capitalizarla Guzmán El balón va hacia adelante Y juegan hacia adelante Milagrosamente le llega derecho al balón Tiene un largo trazo hacia adelante Balón largo para arriba Empezó bien pero hasta ahí llegó Y ahora tiene Morata ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota Adelanta bien la pelota Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo ¡Buen despeje! La recupera y puede volver a intentarlo Lo intentó solo pero sin éxito Y ahora ya tiene la pelota La maneja en largo Es una buena carrera por la derecha ¿A dónde llegarán? No hombre, le pegó durísimo Un pase fuerte hacia adelante Le dan la vuelta a la jugada Y juegan hacia adelante No podrán ir más lejos Salió y es saque lateral Esto es saque de banda Borges Borges Pasa el espacio por arriba de todos Ferran Torres ¡Esto es Álvaro Morata! Una gran frustración para el jugador Desde que venía la pelota solo tenía un acoso en mente Y eso era tirar a portería González González La patea hacia adelante Ferran Torres Jordi Alba Ferran Torres Jordi Alba La juega hacia atrás Y volverá a intentarlo Recibe el balón La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Se tropieza La juega hacia el extremo ¡Esto es un placer absoluto! Azpilicueta ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Pase largo hacia el frente! ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí está el jugadorazo! ¡Ferran Torres! ¡Jordi Alba! ¡Azpilicueta! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Calvo! ¡Le envía larga! Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Y la lanza hacia adelante Aprovecha el espacio abierto ¡Impresionante! La grada se pone de pie con ese desborde ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Ay carambolas! ¡No puede ser! Van perdiendo y aún así no les importa Estos remates quizá logren salvarlos Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida. Azpilicueta. Ferran Torres. Cuidado que está muy buena. Va a disparar. Están buscando penetrar. Azpilicueta. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Probablemente necesita ser mucho más directo. Se cae de hambre. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Esta fue Álvaro Moranda. Qué cerca se han quedado. Al final un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de locos. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos. Así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo. Necesitamos recambios. Jordi Alba. Tiene un largo trazo hacia adelante. La ha recuperado. Lanza el balón hacia adelante. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Guzmán la maneja en largo. Qué habilidad este muchacho. ¿De dónde salió? Vaya duelo. Ya la tiene de nuevo. Intentó que pasará Alba en esa jugada y casi le sale. La patea hacia adelante. Waston. La patea hacia una sola segura. Ortiz. Busca colarla. Jugaron un poco retrasados. Y esto es todo. El sinraptazo final ha llegado. Es comprensible que estuvieran cansados especialmente al final. Pero cuando no se corre por el balón, no se salta y no se mete la piernita, se pierde seguro. ¿Qué más se puede decir? El equipo contrario dominó el partido de principio a fin. Y el marcador así lo demuestra. Malísimo resultado para ellos. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches a nombre del señor García. Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Gracias por sus comentarios, doctor García. Muy agradecido, señor Martinoli. Gracias. 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 Gracias.